Hola muchachos, buenos días, ¿cómo están? Pues ya estamos casi casi terminando el curso Quiero hoy empezar a ver lo que es la formulación más avanzada de toda la mecánica clásica Ustedes recordarán que hemos hecho todo un repaso de todo lo que ha sido la mecánica Comenzamos con la mecánica clásica de Newton Vimos todas las dificultades que tiene la mecánica de Newton El problema de que hay cierto tipo de constricciones que no permiten una solución Vimos que algunas de estas constricciones se pueden remontar con toda la formulación de Lagrange Creo que ustedes deben estar ya recordando esto de la formulación de Lagrange Y una de las cosas importantes de la formulación de Lagrange Es que allí se postuló por primera vez lo que se llamó la acción La acción que es una cosa medio rara, medio misteriosa Que da la impresión que salió sencillamente de la cabeza de Lagrange Y posteriormente fue ratificada por Hamilton Y que se define, en el caso ya de Hamilton, como una integral semidefinida Una integral semidefinida desde T0, que es un instante inicial Hasta una T, que está abierta De todo lo que está en el paréntesis, que en realidad es la Lagrangeana del sistema Pero recordando que la Hamiltoniana es la transformada de Lerrandra Entonces por eso se puede escribir que la Lagrangea, la acción, perdón Es la integral de P, las P índice K por Q índice K punto Menos la Hamiltoniana Todo integrado por diferencial de T, el elemento diferencial del tiempo Aquí aparecen índices repetidos Y yo quiero que ustedes se den cuenta De que índices repetidos ya significa sumatoria Estoy abreviando, estoy quitando esa sumatoria que habíamos puesto Pero deben ustedes conservar en su memoria Que siempre que haya índices repetidos Significa que ahí hay una sumatoria Desde que la K, el índice, vale 1 Hasta 3N menos L Y luego menos la Hamiltoniana Una cosa importante con este postulado de la acción Que ya lo hemos visto Es que ahora ya no se trata de una integral definida Como a la Lagrange Si no es una integral semidefinida Tenemos nada más el instante T0 definido Pero dejamos abierto el instante T Esto tiene una implicación muy importante Y es que la acción A Ya no es más un escalar Un número Ya no es un número Ahora la acción es una función Es una función que va a depender Pues del tiempo También va a depender de las coordenadas La acción Y por supuesto la acción Depende de los parámetros de la curva Depende de los parámetros de la curva Y depende del tiempo Si yo lo que quiero es variar la acción Entonces tengo que tomarla como si fuera una función Una función que depende de las cubes Y entonces ahora Variar la acción quiere decir Que yo comparo la acción En un punto variado de la curva Menos la acción en un punto inicial Y entonces como ahora es una función La acción La variación de la acción Va a contener Más de una parte Lo vamos a tener que escribir Como la parcial de A Con respecto a cada una de las coordenadas O sea con respecto a Q índice K Por delta de Q índice K Más la parcial de A Con respecto a los parámetros beta Beta índice K Por delta de beta índice K O sea que ahora ha aparecido algo nuevo Porque como la acción ahora depende de las betas De las Q también Aparte de las betas Entonces la variación de la acción Es la parcial de A Con respecto a las betas Pero también es la parcial de A Con respecto a las Q La parcial de A Con respecto a las betas Es lo que antes A la Lagrange Entendíamos como la variación de la acción Así es que entonces La variación de la acción ahora Va a contener dos términos Uno que es La variación de la acción A la antigüita A la Lagrange La delta de A A la antigüita Yo le llamaría a esta Yo le llamaría a esta una delta Estrellita de A Más la parcial de A Con respecto a las Q Por la delta de las Q Esa es la variación de la acción La variación total En algunos textos A esta variación total de la acción Se le llama La variación sustancial de la acción Y a la delta estrellita de A Se le llama la variación local de la acción Y ando esa suma Tenemos primero una P índice K Por delta de Q índice K punto Luego aparece La Q índice K punto Por la delta de P Y luego va a aparecer La delta de H Todo eso Por DT Acuérdense que las deltas Significa En este caso Variación Sin tomar en cuenta El tiempo Así es que entonces Podemos por una parte Meter el símbolo de delta Dentro de la integración Y por otra parte No tenemos por qué Variar al tiempo Ahora ¿Qué quiere decir Que variemos A? Pues quiere decir Que estamos Tomando la derivación La parcial de A Con respecto a cada una De las betas Beta índice K Por delta de beta índice K Pero ahora tenemos que añadir Parcial de A Con respecto a Q Por delta de Q Porque las coordenadas También se varían Hasta ahí Y eso lo hacemos igual De Q Índice K Punto Punto Menos Parcial de H Con respecto a P Todo eso Multiplicado por delta de P Luego vamos a tener Un signo menos Así Efectivamente Un apéndice K Punto Esto ya lo hicimos Menos Para Ah porque es todo Dentro de un paréntesis Por parcial de H Con respecto a Q Índice K Por delta de Q Todo eso por DT Pero ahora Hay un término adicional Que tenemos que considerar Y este término adicional Va a ser La La P Índice K Ponle como una suma Más P Índice K Por delta de Q Índice K Porque como ahora La integral es Semidefinida Ese es el término Que nos va a quedar A la hora de Integrar Yo quiero que todos Vayan Haciendo este desarrollo Y que se den cuenta De que esto es Lo que se obtiene De todo este desarrollo Lo que vemos Dentro del Paréntesis De los paréntesis Son las ecuaciones De Hamilton Ni más ni menos Pero ahora Nos está sobrando Este término En la parte De la derecha Que es P Índice K Por delta de Q Índice K Bueno Pues entonces Tenemos que igualar Ese término Que es Factor de delta De Q Índice K Con el término Que es factor De delta de Q Índice K A la izquierda Entonces tenemos Que proponer Que la parcial De A Con respecto A Q Índice K Sea igual A P Índice K Esto es una condición Que tenemos Que imponer Y esta condición Es muy interesante Porque esta Nos está diciendo En realidad Que la A La acción Es una función Generadora Es una función Generadora De clase F2 Es fácil Las condiciones La primera Es que la parcial De A Con respecto A Q Índice K Sea P Índice K Y la segunda Es que la parcial De A Con respecto A los parámetros Lo podemos hacer Igual A otros parámetros A las Alfa Índice K Son parámetros Constantes Efectivamente Pero si ocurre Esto Entonces Esto significa Que la A Como decía Es una función Generadora De clase F2 Y en ese sentido Nos está faltando Una condición Adicional Que es la condición Sobre el tiempo Y la condición Sobre el tiempo Es que la parcial De A Con respecto A T Más La hamiltoniana Sea igual Pues A la hamiltoniana Nueva Pero esa La hacemos Cero Porque estamos Escogiendo A las nuevas Coordinadas Y los nuevos Momentos Como aquellos Que hacen Idénticamente Cero A la hamiltoniana Si ustedes Se dan cuenta Esta Última Que acaba De escribir El profesor Diego Es una Ecuación Diferencial Porque La hamiltoniana Si La hamiltoniana Debemos considerarla Ahora Como una función Que depende Tanto de Coordinadas Como de Momentos Pero los Momentos Son las Parciales De A Con respecto A las Q Y del Tiempo Así es que Es una Ecuación Diferencial Es una Sola Ecuación Diferencial Diferencial La A La A Y al Darnos La A Nosotros La sometemos A las Condiciones Diferenciales Que ven Ustedes Arriba Y lo que Tenemos Entonces Es Si nos Van a Hacer Ciertas Funciones Funciones Que van a Depender De los Parámetros Tanto Alfa Como Beta Y el Tiempo Y lo Mismo Va a Ocurrir Con Las Q Las Q Índice K Van a Ser Funciones De los Parámetros Beta Y Alfa Y del Tiempo Y esto ¿Qué Significa? Pues Significa Que Conocemos La Trayectoria Que Desarrolla Ese Sistema Que Estemos Estudiando En el Espacio De Fases O sea Que ya Resolvimos El Problema Así es Que Entonces Descrita De esta Manera A Grandes Rasgos La Ecuación Anterior La Ecuación Que Propuso El Profesor Diego Anteriormente Es Una Ecuación Diferencial Que Nos Permite Resolver El Problema Dinámico Con Una Sola Ecuación Diferencial Y Sus Condiciones Diferenciales Entonces Vean Ustedes Lo Que Estamos Encontrando Ahora Es Una Nueva Forma De Hallar Soluciones De Ecuaciones Diferenciales De Las Ecuaciones Diferenciales De Movimiento Esta Ecuación Es La Que Se Conoce Como La Ecuación De Hamilton Jacobi Algunas Personas Piensan Que Es Como La Quinta La Quinta Formulación De La Mecánica Si Pensamos Que La Primera Formulación De La Mecánica Fue La Formulación De Newton Que La Segunda Formulación De La Mecánica Fueron Las Ecuaciones De Lagrange Que La Tercera Formulación De La Mecánica Fueron Las Ecuaciones De Hamilton Y Que La Cuarta Formulación De La Mecánica Fueron Las Series De Lee La Quinta Formulación De La Mecánica Es Esta La Que Se Encuentra Con La Ecuación De Hamilton Jacobi Miren Para Aquellos Que No Visualicen Todavía Con Claridad Que Esta En Efecto Es Una Nueva Formulación De La Mecánica Déjenme Hacer El Siguiente Ejemplo Trivial Déjenme Pensar Que Tenemos No Sé Una Hamiltoniana En La Forma De P Cuadrada Sobre 2M Más Energía Potencial O sea Que Imaginen Ustedes Que Tenemos En Tres Dimensiones Un Caso Conservador Energía Cinética La P Cuadrada Sobre 2M Más Más La Energía Potencial ¿Cuál Sería La Ecuación De Hamilton Jacobi Que Correspondería A Esta Hamiltoniana Pues La Ecuación De Hamilton Jacobi En Este caso Sería 1 Sobre 2M Parcial Parcial A Con Respecto A X Todo Al Cuadrado Más Parcial De A Con Respecto A Y Todo Al Cuadrado Más Más Parcial De A Con Respecto A Z Todo Al Cuadrado Se Cierra El Paréntesis Más Energía Potencial B Y Todavía Tendríamos Que Añadir Más La Parcial De A Con Respecto Al Tiempo Igual A Cero Entonces Verán Ustedes Que En Efecto Lo Que Tenemos En El Miembro De La Izquierda En La Parte Izquierda De Este Miembro De La Ecuación Tenemos A Hamiltoniana Solo Que A La Hamiltoniana La Estamos Escribiendo En Términos Ahí Está En Términos De Derivadas De La Acción Con Respecto A X A Y Y A Z Y Luego Más La Energía Potencial Y Luego Más La Parcial De A Con T Igual A Cero Eso Es Entonces La Ecuación De Hamilton Jacobi Para Una Partícula Una Con Una Masa M Que Tiene Por Energía Cinética Todo Lo Que Aparece Allí En El Miembro De La Extrema Izquierda Una Energía Potencial Y La Parcial De A Con Respecto Al Tiempo Quiero Que Se Den Ustedes Cuenta Muchachos Que Esta Es Una Ecuación Diferencial Efectivamente Es Una Sola Ecuación Diferencial Y Para Imaginen Ustedes Que Resolviéramos Esta Ecuación Diferencial No Se Como Pero Imaginando Que Se Pueda Resolver Esta Ecuación Diferencial Lo Que Vamos A Obtener Como Resultado De ello Va A Ser Las Parciales De A Con Respecto A X La Parcial De A Con Respecto A Y La Parcial De A Con Respecto A Z Y La Parcial De A Con Respecto A T Eso Es Lo Jacobi Ahora Ahora En En El Caso Conservador Como Le Llaman Por Ahí Conservativo Podemos Hacer Un Pequeño Progreso En Esta Ecuación Diferencial Vamos A Proponer Que La Acción A Que Es Función De R De Beta Y De T La Descomponemos En Una Función Una Nueva Función Que Aquí Le He Llamado W Mayúscula Función De R Y De Beta Y Le Estoy Restando E Por T Donde E Es La Energía Total Del Sistema Si Ustedes Sustituyen Este Esta Separación De Variables En La Ecuación De Hamilton Jacobi Original Lo Que En La Ecuación De Hamilton Jacobi Solamente Que Ahora Ya No Está El Tiempo Explícito Y Nuevamente Si Yo Pudiera Resolver Esta Ecuación De Hamilton Jacobi Obtenemos W Y Una Vez Que Tenemos W Nos Podemos Ir De Regreso Construir Con Ello Un Sistema Algebraico De Ecuaciones En Q Y En P Bueno Esta Es Entonces La Formulación De Hamilton Jacobi Hay Un Un Punto Importante Aquí Que Tengo Que Mencionarles También Déjenme Considerar Para ello El Caso Más Más Sencillo De Todos El Que Hemos Estado Desarrollando A lo Largo De Este Curso Y Que Nos Ha Servido Como Referencia Para Ver En Cada Uno De Los Formalismos Cómo Se Resuelve Consideren Ustedes El Caso Del Oscilador Armónico Simple Está Escrito Como P Cuadrada Sobre 2 M Más Un Medio De K Que Es La Constante De Dureza Del Resorte Multiplicado Por X Cuadrada Ese Es El Oscilador Armónico Simple Y Escribimos La Ecuación De Hamilton Jacobi Para Este Caso Vamos A Tener Una Acción Que Nada Más Depende De La Coordenada X Va Depender De Un Solo Parámetro Porque Estamos En Un Caso De Una Sola Dimensión Y Ese Parámetro Es Lo Estoy Tomando Como La Energía Total Del Sistema Y Del Tiempo Tenemos Que En Este Caso Que Es Conservador Podemos Hacer La Separación De Menos E Por T Y En Este Caso La Ecuación De Hamilton Jacobi Que Resulta Es Esta Que Observan Ustedes Sobre 2M Parcial De W Con Respecto X Todo Al Cuadrado Más Un Medio De K Por X Cuadrado Igual A E Sigo Poniendo Parciales Aunque La Estamos En El Caso De Una Sola Dimensión Porque No Hay Que Olvidar Que La W Sigue Siendo Una Función Que Depende Tanto De X Como Del Parámetro E Entonces Por Eso Sigo Escribiendo Una Derivada Parcial Y Si Vamos Un Poquito Más Abajo Miren Ustedes Pues Podemos Ver Que La Parcial De W Con Respecto A X Es Igual A Más Menos La Raíz De 2M Que Multiplica A M Menos Un Medio De K Por X Cuadrado Y Esa 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 P Aquí Lo Que Tenemos Es Que La P El Momento Canónico Conjugado A La X Es Una Función Que Depende Tanto Del Parámetro E Como De La X Misma Si Integramos Esta W Lo Que Obtenemos Es Lo Que Ustedes Ven En 10 34 Vean Ustedes Y Ahora No Voy a Hacer La Integral En Cambio Déjenme Tomar La Derivada De W Con Respecto A E ¿Cuánto Es La Derivada De W Con Respecto A E Es La Derivada De W Con Respecto Al Único Parámetro Que Tenemos Si Vamos Un Poquito Más De Una Vez Aquí Estoy Escribiendo Lo Que Es La Acción Nuevamente La Acción La Derivada Y Más Abajo La Derivada De La Acción Con Respecto A E Es Esto Que Ustedes Están Observando Esta Integral De Un Seno De Un Coseno De Manera Que Integrando A Ver Si Vemos Más Todavía Más Abajo Por Favor Obtenemos Que La A La Alfa Que Es El Otro Parámetro Es Esto Es El Resultado De Esa Integración Y Como Ustedes Pueden Apreciar A Lo Que Hemos Llegado Si Tomas Abajo Es A Que X Es Una Función Armónica Es El Coseno De Omega T Más Alfa Ya Hemos Resuelto El Problema Bueno Espero Que Con Esto Les Quede A Ustedes Claro Varias Cosas Una Es Que Efectivamente Esta Ecuación Que Hemos Encontrado Es Una Sola Ecuación Diferencial Que Se Den Cuenta Que Esta Ecuación Diferencial Se Puede Resolver Como Lo Hemos Hecho Y Que Las Soluciones De Esta Ecuación Diferencial Nos Llevan A Soluciones Que Ya Conocíamos Antes Si Ahora Me Permiten Regresar Un Poquito Quiero Que Se Den Cuenta De De Que Partimos De Exactamente Las Mismas Condiciones Que Se Tenían Para La Formulación De Hamilton Hemos Partido De La Acción Entendida Como Una Integral Semidefinida Entre T Cero Y T De P Por Q Menos P Por Q Punto Menos H Hemos Hecho Algebra Barata Y Hemos Llegado A La Ecuación De Hamilton Jacobi En Este Caso La A Ha Resultado Ser Una Función Generadora De Clase F2 La Acción Es Pues Una Función Generadora De Clase F2 Como Las Que Vimos Cuando Estuvimos Estudiando Las Transformaciones Canónicas Es Una Función Generadora De Clase F2 Que Tiene La Gran Virtud De Que Resuelve Trivialmente El Sistema Porque Hace Que La Nueva Hamiltoniana Sea Trivialmente Cero Esa 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 Gran Ventaja A La Función A Ahora Entendida Como Una Función Generadora De Clase F2 Se Le Conoce Como La Función Principal De Hamilton O Sea Como Ustedes Ven La Acción Ha Recibido Varios Nombres A Lo Largo De Este Curso Ahora Se Le Llama La Función Principal De Hamilton Y A W Que Propuse En La 10 30 Se Le Llama La Función Característica De Jacobi Hay La W Es La Función Característica De Jacobi Entonces Quiero Dejar Las Cosas Hasta Ahorita Así Estamos Entonces Hallando Una Nueva Formulación De La Mecánica Clásica Esta Es La Formulación Más Avanzada De La Mecánica Clásica Es La Que Nos Conduce A La Ecuación De Hamilton Jacobi Y Esta Solución Las Soluciones De La Ecuación De Hamilton Jacobi Resuelven El Problema No Quiero Avanzar Más No Quiero Ir Más Adelante Quiero Saber Nada Más Que Ustedes Me Hayan Entendido Que Se Hayan Dado Cuenta De Que Esto Puede Hacer Y Que Se Den Cuenta Que Efectivamente Estamos Ante Una Nueva Formulación De Hamilton Jacobi Perdón Una Nueva Formulación De La Mecánica Voy A Dejarlo Hasta Acá Muchachos Muchísimas Gracias Nos Vemos